La cadena con la cabeza es un trito y me cuida cuando salgo Cuando salgo y la gente me parece que estoy orando Y si ellos tienen cuatro y yo tengo seis Y tú no te ley, las pipí se pegan como si yo fuera Y que las cuarentenas veamos como el loco Y ahora a mí me quieren como a COVID-19 Dime algo Si yo me muero, tal vez no me salvo